Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad hacia ellos Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad Yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia Me inunde Haz de mí Un odre nuevo Cámbiame Renuévame Enamórame 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 De ti Señor Quiero entregarte Mis sueños Tu voluntad Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Enamórame Enamórame De ti Quiero aprender Quiero aprender A escucharte Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que es amarte De tu verdad Yo saciarme Enamórame 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 De ti Señor Enamórame Que tu presencia Me inunde Haz de mí Haz de mí Uno Un odre nuevo Un odre nuevo Cámbiame Renuévame Renuévame Enamórame 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 De ti Enamórame Que tu presencia Me inunde Me inunde Me inunde Haz de mí Un odre nuevo Cámbiame Renuévame Renuévame Enamórame 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 Enamorame de ti, Señor. Enamorame de ti, enamorame de ti, enamorame. Enamorame de ti, enamorame de ti. Enamorame de ti, enamorame de ti, enamorame de ti. Enamorame de ti, enamorame de ti, enamorame de ti.